Hola mis buñalitos, aquí estoy yo de nuevo, bueno no de nuevo porque todos los videos que grabé antes los borré, una disculpa por prometerles tanto y darles tan poco Pero hoy día, claro que sí, como me encanta escuchar las tragedias de las demás personas, les traigo una nueva sección Se va a llamar Desahogos Curseados de mis seguidores en Instagram, claro que sí, porque como ustedes los pidieron, aquí, aquí va, claro que sí Y no, espérense, antes que todo, obviamente que se me ocurrió esto porque a mí me pasan muchas tragedias la verdad Y pues aquí les traigo mi desahogo del día de hoy, claro que sí, porque no me podía quedar atrás Y pues ustedes me van a dar alguna sugerencia o insulto aquí abajo, lo que quieran, todo es aceptable, claro que sí Pues el día de hoy casi me roban mi cuenta de Facebook, ¿saben por qué? Porque soy una buena para nada y una pendeja, claro que sí Entonces, les voy a explicar, vieron una chava y me dijo Oye, ayúdame, ayúdame, ¿quieren filtrar mis fotos encueradas? Y me están diciendo cosas y me están amenazando y yo de no macho Con malditos hombres, ¿por qué son así? Y pues yo estaba bien enojada y le dije, ah, claro que sí, o sea, porque persona que viene así a mi Instagram Yo siempre, siempre trato de hacerla sentir mejor o, no sé, darle algún consejo como le estoy haciendo ahora, claro que sí Pero pues adivinen qué, que a Leti y a Priscila le pasó una tragedia por buena persona Y, en fin, me dijo, no, este, te voy a poner de usuario de confianza No mamá, sí Y yo, no, pues está bueno Y me dijo, no, pásame tu número Y dije, no, está bueno Y le pasé mi número, no, pues pásame el código que te mandaron Y adivinen qué raza, o sea, yo no dije, no, qué raro Y yo estaba de, pobrecita, uy, pobrecita La quieren, quieren sacar sus fotos encueradas, la tengo que ayudar Y sí, aquí su servidora le dio el código que le mandaron a mi celular, claro que sí O sea, nada sospechoso Y pues creo que sí, claro, casi me roban mi cuenta Y no es de ser por Charlie Charlie, te amo Gracias por salvar mi cuenta Bueno Y, en fin Así es como me ven la cara de pendeja día a día, creo que sí Tengo que comentar que eso me pasó 30 minutos antes de entrar al trabajo Así que ya ustedes se imaginan yo emperradísima de la vida Afuera de mi trabajo Y pues ya, en fin Eso es lo que me pasó el día de hoy Pero pues fue una niña de preparatoria, toda miadilla ahí Que seguramente, o sea, bueno, no fue ella, seguramente Dice, yo no sé Se supone que fue un vato que la hackeó también Y bueno, güey, si me estás viendo en estos momentos Ojalá y tu papá abandone a toda tu familia Por rata y boleras en futuro Gracias Ok, aquí termina mi desahogo Ahora empezamos con los desahogos curseados de mis seguidores, claro que sí Y aquí va el primero Empezamos con broche de oro, claro que sí Dice Todo va a ser anónimo, claro que sí Nuestra primera víctima del día de hoy dice Sigo extrañando a mi ex y ni siquiera entiendo por qué Ayuda Uy, pues si extrañas a tu ex Ve y dile que lo extrañas y vuelve con él Sí Neta Qué feo estar extrañando a alguien Y pues si lo extrañas es porque todavía te gusta, ¿no? Digo, no es como que No entiendo por qué Ay, por favor Ay, mis vidas Pues ya te dije Si la gente te dice Güey, no Regresar con tu ex es como comerte tu vómito Güey, te valga Estamos jóvenes Nos podemos dar putazos todavía Podemos hacer pendejadas todavía De todos modos siempre te van a estar diciendo cosas Entonces, mira güey Tú ven Y regresa con tu ex Si eso es lo que quieres ¿Ok? Gracias Continuamos Número dos Dice Ay, Dios mío Cogí con un vato y ahora no me habla Me enteré que tiene novia O es su amiga No hombre, mami Pues es que digo Si fuiste ahí a Cuchicochear con el hombre Pues Si fuiste nada más a hacer eso Pues tico Porque piensas que te va a tomar en serio O que Te va a llevar al altar O que te la va a cantar O yo qué sé Que güey Ojo es bien rico casarte conmigo Pues no No, mami O sea, si nada más fuiste a eso No esperes que el vato vaya y te hable otra vez Y O sea Qué mal tranque Tiene novia Y le dice amiga Amiga, salte de ahí La verdad Porque qué feo Que tiene novia Y dice que es su amiga Desgraciado Dice Aquí el tercero Me gusta alguien que solo conozco por i O sea Por insta Y no sé cómo hablarle Postdata No le hablo porque soy fea Mira mi amor Vi tu perfil Y no estás para nada fea Así que Dejen de decirse feas Cuando no están feas Por favor Sí Ténganse un poquito de amor Por favor No me hablen así a mí Y Si te gusta alguien Yo no sé Para qué se la complican tanto Ustedes van Conviven con la persona Se hacen amigos de la persona Y conviven más con la persona Se encariñan con la persona Y después le dicen a la persona Oye Me gustas ¿Qué pedo? Que se cuece Y ya Si te dice que sí Pues qué chido Ya se coció tu guiso Y si no Pues la vida Sí Mi amor Hay más juros que estrellas Como dirían mis confes ¿Verdad? Ok ya Al siguiente Al siguiente Ah ok ok Ya Uf Este sí lo quería leer Dice Quiero hacerlo con mi novio Pero me da miedo Pero me da miedo Que el condón falle Y que salga una bendición Pues mira mi amor Si vas a estar así de paranoica siempre De una vez te digo que te vas a quedar virgen por siempre Y Si no confías En tu pareja Y dices Está bien pendejo Este de al tiro O sea De al tiro que va a pasar algo con este pendejo Pues háblalo Comunicación mami Comunicación Y Güey No vives con ese miedo Porque la neta Qué feo Andar haciendo tus cosas Con toda la paranoia encima O sea No vas a disfrutar nada mami Eso se tiene que dar No lo pienses tanto Y cuando digas No ma Lo quiero hacer Pues hazlo Y ya No lo pienses tanto Y O sea Cuídate y todo Pero no seas como que Tan paranoica Porque la neta Ni tu vato Ni tú Lo van a disfrutar Así que Mami Ponte las pielas Por favor No mamis Hoy terminé con mi ex Se sienta al lado de mí Y se la pasa hablando de morras Eso me suena a algo Dice Y la verdad Es bien feo Y no sé Ni cómo evitarlo Ya hasta me salió alergia Por ese güey ¿Alergia? Dios mío No sabía que una persona Te pudiera causar alergia Uy qué tan roñoso está ese güey Estaba pegando flujo Me da mucho coraje Que diga con las morras Con las que habla Mientras andábamos Y no poder decirle nada Al tal vez Yo era el que tengo El perro coraje Que traigo atorado Mira mi amor Para empezar Si el vato Ni siquiera respeta Que acaban de Terminar Al chile Desde ahí te das cuenta De cómo es la persona De mierda Entonces Ponte a pensar mi amor De verdad Ese vato vale la pena Digo Ni siquiera está Respetando el hecho De que Tú sí lo quisiste De verdad Y a ti te duele O sea Y estar como que Ahí echándote en cara Todo Y Pues Lastimándote De esa manera La verdad Es muy mal plan Y eso no es de hombres ¿Verdad? No es de hombres Así que Yo digo Que Mija En reina empoderada Y thank you next Al siguiente Tú ya no lo mires Ya no le hagas caso Tú haz tus cosas Y Que no te afecte tanto Porque en sí Un vato así No vale Para nada La pena ¿Ok? Entonces No demuestre ser débil Enfrente de él Demuestre lo contrario Mami Pilas Pilas Ok Bueno ya La siguiente Dice Mi vida está tomando Un rumbo muy culero Y no es Tan fácil de cambiar Güey I feel you bro Mira Pues la vida Nunca va a ser bonita Y de corazones Y de florecitas Y de mamaditas bonitas Creo que no Siempre Te van a atropellar Y pisar Y Tratar de robarte Tu facebook Siempre van a haber Cosas malas Pero no toda la vida Es así Así que No sean como Que tan negativos En esas En esas situaciones Piensen que Pues Es un mal rato Solamente Y así No sean negativos Lloren Chillen Y desahúense Pero eso sí No se queden así Todo el tiempo Ok No sean pesimistas amigos Porque eso no es cool Ok Me enteré que mi ex Antes de que anduviéramos Hablaba mierda de mí Mami Solamente Tengo que decir que Salte de ahí Por favor Salte de ahí Corre perra Corre Ok Gracias Proseguimos Mi crush No me contesta Y hoy lo vi Y me ignoró Y me ignoró ¿Qué procede? Pues Supongo Se va a oír Muy feo Mi vida Pero Pues supongo Que no No le interesas O sea Si él no va Y te habla O si no te saluda O si te ignora Pues eso quiere decir Que no le interesas Y Es normal No a todas las personas Le vas a gustar No a todas las personas Te van a corresponder Y pues Esa nalguita No es tuya La una Entonces No hay de otra A buscarle Y pues Ahí nomás quedó Como diría Mi tehuiken mexicano Y así Suena sal Pero mijo No No vas a No sé qué eres No sé si eres mujer O hombre La verdad Pero a chingarle Ahí Tu mundo No se acaba Está bien Dice Mi novio está traumado Con su ex Algo me suena Bueno Porque ella Es pobre Y aunque sí creo Que ya no sienta Güey yo quiero leer esto Nada por ella Constantemente Quiere ayudarle Al principio No me molestaba Pero ya me traumé Anónimo Pues mira Tipo Es que no sé Qué decirte En esta situación Digo Si Bueno Es que ya es como que La desconfianza Sacas Pero pues bueno Si él lo está haciendo De De buena fe Pues deberías de Respetarlo ¿No? Digo Si él no tiene Otras intenciones Está bien Este Pero pues Si es tu pareja Confía en él Sacas Es el mejor consejo Que te puedo dar Porque pues Si no hay confianza Y comunicación Se va a estropear todo Así que pues dile Que Pues sabes qué Me incomoda un poquito Así que Pues hazlo Pero que yo no me entere Sacas De que Creo que sería más sano Que no te enteraras O sea de que Tipo Pues sí hazlo y todo Pero No me cuentes Sacas Porque pues si hay algunas cosas Que hacen de buena fe Y que son buenas Pero pues a las mujeres Nos encabronan O a los hombres también Entonces Y no es malo O sea es natural Y todo Pero sí O sea Unas cosas de que Tipo También Hazlo Pero no me lo hagas saber Sacas Y así Y ya Te abres muchos problemas Ok Siguiente Tengo broncas Tengo broncas de autoestima Super culeras Últimamente Siempre lo he dicho Cuando una se empieza A sentir incómoda O insegura O yo que sé Casi Casi siempre En algún punto En algún punto de nuestra vida Nos sentimos feas O inseguras Pues lo que yo hago Es como que Voy a hacer algo Que nunca he hecho Sacas como Maquillarme como Nunca lo he hecho Vestirme como Nunca lo he hecho Y como Cosas que quiero hacer Pero que digo No Es too much Sacas O sea No sé Haz cosas así Si quieres Pintarte el cabello De un color Hazlo Si quieres peinarte De tal manera Hazlo Si quieres vestirte De tal manera Hazlo Y pues no te dejes Como que Encerrar Por esos Por esos De que voy a decir la gente O No es que me veo mal así O no Es que no me puedo poner eso O sea Creo que esos Esas cositas Son como Lo que hacen Que dudes De ti O de tu cuerpo O por ejemplo Yo tengo mucho Problemas con Mis boobs Y yo no puedo Como que andar Sin bra ¿Me entienden? Esa es una inseguridad Muy fea mía Entonces Sí Creo Supongo yo Que eso es lo que Me hace sentir mejor Cuando yo me siento así Va la siguiente ¿Cómo puedo mandar A la A una chica Que es tóxica Y que me ama? Miren ese niño Es mongolito Bru O sea Pues Así como Le dijiste Oye Vete a la verga Y ya No sé por qué Se la complican tanto Digo Si no quieren A una persona En su vida O si quieren A una persona En su vida Es como Ve Y dile Oye Ya no te soporto Me caes gorda Adiós Y ya No la tienes No la tienes que sacar Tú también Te puedes ir Ok Y ahí va El siguiente ¿Cómo supero A mi ex Si me volvió A buscar? Pues Si te volvió A buscar Pues tipo Si tú ya Sufriste Mucho ahí Y tú dices De qué Ahí está Y me gusta Pero me hizo mucho daño Y no quiero volver A pasar ese daño De nuevo Pues mira mami Siempre hay algo más O sea Siempre hay algo mejor Adelante Entonces Tú lo decides Si quieres Volver a A eso Que a lo mejor Y te hizo sentir Inestable Mal Pero te hizo feliz Puedes regresar Y revivirlo Pero te voy a decir Una cosa Nunca Vuelve a ser lo mismo Así que No te lo recomiendo Mucho Pero si lo quieres hacer Hazlo Y si no Espérate A que tu otro Papucho Llegue a tu vida Y ya Digo No no O sea No es como que te vayas a morir Mañana o algo así Digo Espérense Estamos jóvenes Todavía tenemos Mucha vida por delante Yo no sé Para qué Se quieren Atragantar de todo Oye Pues no Y ya Eso es lo que yo te recomiendo Si no estoy segura De que Alguien me guste En verdad No me gusta Estas bien Pendejo No Supongo Que no te gusta Porque Pues le estás dudando Mami Cuando alguien te gusta Es como Oh Me gustas Quiero estar contigo Oh Me gustas Te quiero ver Todos los días O yo que sé Al menos Es como Güey Te quiero Y lo dices Sin pensarlo No como Güey Te quiero Güey A poco Si lo quiero O sea Pues no No manches No No jueguen Con los sentimientos De nadie Si no están seguros De lo que sienten Ok Adiós Gracias Dios mío Dice A mi vato No le gusta Como se la chupo No hombre Mami Pues que te diré No me ha pasado Ah Mamoncita Mija Pero Pues si no le gusta No lo hagas O Mejora Yo que sé Digo No es como Que algo Súper de huevo Que tengas que hacer Y si No están cómodos Con eso Pues simplemente Ya no lo hagan Y Pues ya O sea No sé qué decir Amiga Yo nunca he estado En ese tiempo Le cambié el nombre A mi novia Por el de mi ex Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Papi Eres hombre muerto A mí me llegó a pasar eso Mientras estábamos como Jugando a las luchitas Pero pues con mi ex Había mucha Mucha confianza Entonces Me reí mucho Y él se enojó Y luego ya fue como Ay güey ya Que ya Ve X Pero Si él hubiera hecho lo mismo Con su ex Yo lo saco de mi casa Patas Es que Cuando a una mujer Le haces eso Dios mío Dios mío papi No sé Discúlpate Y trata De arreglar las cosas Pero no creo que A esa mujer Se le olvide Te va a seguir Chingando Toda la Toda su relación Con eso De eso No hay duda Va Dice Mi novio Ahora ex Me dijo que se quería matar Por mi culpa Y es uno de mis Más grandes miedos A mí también me Dijeron eso Y sabes Qué le dije Ahí te pregunto Güey Qué fero Con que Dejas un gato Y luego se pone De que muy perrito O sea Güey Me voy a matar Me voy a matar Por tu culpa Me voy a matar Me voy a matar Te me voy a matar Güey 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 Me voy a matar Güey Güey ¿Cómo? Güey No se está matando Por tu culpa Se está matando Por su falta de confianza Y por su pendejes Digo ¿Quién se mata Por una relación? Al chile Qué psycho Y qué Enfermo No tienes Nada que estar Haciendo con ese güey ¿Por qué te va a hacer Igual que él? ¿Y eso quieres? Claro que no Las personas así Terminan muy mal La verdad Y casi siempre Hay personas así Terminan Teniendo Relaciones Muy inestables Como Ellos Obviamente Y las Relaciones Inestables Son Un riesgo Total Así que No te recomiendo Para nada Estarle dando Como la atención A ese mocosito Que ni siquiera Se va a matar Te estoy segura Que no se va a matar Normalmente Lo dice Para que sigas Dependiendo emocionalmente De él Porque así Así son Los tipos Tóxicos Y así son Las relaciones Tóxicas Y está en ti En si quieres Seguir Haciéndole caso Y seguir Y seguir con Con su pinche Teatrito Así que Adiós Gato Ok Esto es uno Muy largo Creo que va a ser El último Dice Hola ojalá veas Esto y respondas Porque no me atrevo A decírselo A nadie más Pasa que Conocí a un chavo Él es de Guadalajara Supongo Y yo De otro estado Lo conocí Por una aplicación Pero el punto Es que Yo le mostré Fotos de alguien Que no soy yo Él quedó fascinado Y dice que me quiere Y todo Estamos enamorados Primero que nada Está muy mal A ver Lí De que he jugado Con los sentimientos Del vato Porque Mira mami También pasó Que una chava Usó Mis fotos Para Enamorar Un vato Y el vato Me estuvo hablando A mí Porque pensaba Que ella era la morra Pero en sí No Está muy mal Hacerte pasar Por otra persona Eso está Muy mal Si sabías ¿No? Está muy mal Jugar con los sentimientos De las personas Obviamente Porque él tiene Una ilusión De verte Y cuando te vea Pues no eres Esa persona Entonces No va a ser mucho Porque no seas Esa persona Sino porque Jugaste con él Literalmente Entonces Yo creo que Cuando le digas Porque le tienes que decir Que no eres ella Porque No Para estar con alguien No tienes que pretender Ser otra persona Tienes que ser tú misma Sacas O sea Porque si enamoras a alguien Ese alguien se va a enamorar De lo que eres tú En realidad No de otra persona No De alguien Que intentes Que pretendas ser Sacas O sea Porque en sí Nunca vas a tener Identidad propia Y eso está Muy cagado Literal Entonces Lo único que te puedo decir Es Sé tú misma Y dile la verdad Porque Estás jugando con tus sentimientos Y eso no está bien Sacas Y probablemente Te vaya a dejar Y se vaya a ir Obviamente Se vaya a enojar mucho Y no lo vuelvas a ver Pero Que eso te sirva de experiencia Porque no está bien Hacer eso con las personas No está bien Mentirle a las personas De esa manera Porque ya le creaste Una ilusión Sacas Y está Bien Cagado Así que Yo lo que te recomiendo Es que le digas Y Pues dependiendo De Cómo vaya A Pues El tomar Pues Que no eres esa persona Pues No sé O sea Recibelo Tal y como sea La respuesta Y Y ya Si lo tienes que dejar ir Déjalo ir Porque estuvo muy mal Lo que hiciste Y ya Eso es lo único Que te tengo que decir Ok ya Esta es la última Dice Mi suegra Hace todo lo posible Para que deje a su hijo Ya no La soporto Supongo que Quisiste Decir eso Pues digo Qué feo Tener una suegra Que no te quiera Nunca me ha pasado De que Todas mis suegritas Me amaban Literal Pero Pues supongo que Si quieres a su hijo Y si estás feliz Y si estás como a su lado Pues Usted Síganle Usted Síganle Si le importa Lo que diga La vecina La suegrita La hermanita O sea Pues sí Se chinga Y pues que no le importa Lo que hagan Lo digan las demás personas Y Pues No sé Ignora a tu suegra Respétala Obviamente Porque a la suegra Se les respeta Pero Pues sí O sea Tranqui Saca Porque sí Hay suegritas Muy así Muy Mi hijo Nadie se merece Mi hijo Y el En bombrecillo Ahí Todo muy cosido Todo bueno Para nada Quieren yo No se crean Hombre Los amo Los amo Besos en el Yoyoku Y bueno Así Es como Concluimos Esta hermosa sección De Confesiones Curseadas Parte 1 Porque pues Supongo que si les gusta Este video Va a haber una Parte 2 O Si ustedes Tienen Algún otro título Que recomendar De lo que quieran Que Esta 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 morra Hable En este canal Pues lo pueden dejar Acá abajo En los comentarios Creo que sí Y pues Ya Esto es todo Para el video de hoy Ahora les prometo Que este video Si va a estar En mi canal Y Que Ya Voy a subir más videos Porque De verdad Estoy abandonando Mucho El canal Entonces Pues ya Eso es todo Por hoy Los amunchingos Ya saben que sí Ya se va Esta señora Esta señora Wanga Esta pinche Esa zorra Y pues ya Nos vemos En el próximo video Y recuerden Que le hemos usado Y que les doy Muchos besitos Y ya Hombre Ya Ya Adiós Y ya Y ya